Vamos a seguir revisando las informaciones. A continuación, lo que dijo Jorge Tutokiroga con relación a la Organización de Estados Americanos. De hecho, le pide a Carlos Mesa presentar las pruebas. El equipo técnico de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, a través de un comunicado de prensa, hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue material a ser analizado en el marco de la auditoría que se realiza al proceso electoral del 20 de octubre vivido en el país. En ese marco, el expresidente Jorge Quiroga Ramírez pidió a Carlos Mesa acudir a los auditores y presentar las pruebas del supuesto fraude. El equipo técnico de la OEA que realiza la auditoría en Bolivia de los comicios del 20 de octubre, comprende a masa de 30 especialistas y auditores internacionales, entre ellos, abogados electorales, estadísticos, aperitos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral, y uno de los primeros en denunciar ese fraude fue Carlos Mesa.